Me lanzo para Colombia a concretar esto con Oscar Cadena. Queremos que ustedes sean nuestros invitados de honor para acabar con el tostado. Pues vamos a darle. Acaba de reventar todo. Nos tenemos que ir de inmediato a la Ciudad de México. Tu testimonio es pieza clave, es pieza fundamental en todo esto. No tienen ni idea que les vamos a romper el hocico. Vamos a negociar con vos. Deben adelante el tostado para chambear para nosotros. El Chema, etapa decisiva. Esta noche, 10 PM 9 Centro, por Telemundo. ¡Gracias!